hola qué tal amigos bienvenidos a su canal cocina de ignacio donde les voy a estar preparando este arroz rojo mexicano la verdad quedó muy sabroso así como lo ven aquí y pues bueno es muy fácil la verdad que cualquier persona lo puede hacer y pues bueno aquí les voy a dejar los ingredientes pero también en la caja de descripción para tener las cantidades vean qué sabroso quedó bien sueltito y pues bueno comenzamos gracias y bueno para esta receta yo voy a necesitar dos tazas medidoras de arroz pero ustedes pueden usar taza para el café cualquier tazón citó que tengan disponible voy a usar dos jitomates bien maduros y en pedazos un pedazo de cebolla a mí me gusta mucho el ajo así que yo le voy a poner dos dientes de ajo una cucharadita de consomé de pollo en polvo ustedes si no les gusta lo pueden omitir y agregar sal nada más también le voy a poner dos zanahorias muy pequeñas o una mediana picada en cubitos y tengo otro pedazo de cebolla que está fileteado en julianas muy delgadas aquí tengo cuatro tazas de agua y son las mismas tazas que yo voy a usar para medir el arroz y voy a estar usando aceite para freír que es de uva ustedes pueden usar el aceite de su preferencia el que tengan en casa no se preocupe lo que voy a hacer voy a poner el arroz a remojar unos cinco minutitos en agua de la llave pero también me ayudo a restregarlo un poquito con la mano eso si bien limpias lo vamos a restregar un poquito así y después que pasa el tiempo lo llevo a un colador y lo pongo en la llave del agua a que corra el agua hasta que salga completamente limpia una vez que está listo lo dejamos escurrir perfectamente bien aquí les muestro como les decía que lo pongo en un colador y lo dejo estilar perfectamente bien para llevarlo a freír a mí en lo personal me gusta licuar la salsa primero para tenerla ya lista para cuando el arroz esté agregársela así que voy a agregar la licuadora los jitomates el pedazo de cebolla que no está partido los dos dientes de ajo y también le agrego el consumen de pollo yo no lo voy a agrego agua porque quiero que quede como un puré pero si ustedes le quieren agregar unas dos cucharaditas de agua lo pueden hacer lo llevamos a licuar ahora sí es momento de freír nuestro arroz así que le voy a agregar aceite el necesario otra cosa importante que les quiero comentar que el agua yo la tengo en este recipiente porque la voy a llevar al microondas a que se ponga calientita esto es para que no vaya a parar el tiempo de cocción de nuestro arroz agregamos el arrocito y empezamos a freírlo aquí es donde tiene que tener un poco de paciencia para que no lo vayan a quemar es decir vayan dorando lo poco a poquito vean que ya va cambiando de color la verdad que este paso es pues un poquito tardadito porque queremos que se dore uniformemente bien y a mí en lo personal no me gusta subirle la flama tanto para que no se vaya a quemar puesto que si me descuido unos segunditos se me quema una vez que nuestro arroz ya está doradito es momento de agregarle el puré de tomate cabe mencionar que yo aquí le agregué un poquito de agua de la que ya estaba medida antes de meterla al microondas así que eso es nada más para que limpiara muy bien la licuadora se lo vamos a agregar meneamos perfectamente bien para que se incorpore muy bien la salsa vean cómo quedó la cebolla eso es lo que a mí en lo personal me gusta mucho que la cebolla queda en tiritas doradita muy sabrosa aquí tengo el agua ya caliente se lo vamos a agregar también ahí le bajamos a la flama todo lo que da una vez que rompe el hervor y lo dejamos ahí para que siga cocinándose este es el momento en que yo le agrego la zanahoria bien que sabroso está quedando ya de sazón está perfecto así que ya no le voy a agregar más sal ni nada y ahí lo dejamos hasta que esté perfectamente cocida en nuestra zanahoria les quiero mostrar qué tan sabroso queda vean que no se pega nada quedó muy sueltito miren qué rico muy muy sabroso así que espero que lo hagan lo disfruten compartan lo y me comentan a ver qué les pareció y pues bueno nos vemos a la próxima les mando un besazo gracias